Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llega el fin de semana y les cuento que el calor seguirá predominando para estos próximos días en gran parte de nuestro país. Mientras que en el centro las condiciones son buenas, en la región pampeana y en el noroeste argentino se sigue viviendo una situación preocupante. Vamos a ver puntualmente cómo estará el fin de semana en la provincia de Córdoba a mantenerse bien hidratados porque el calor se va a hacer sentirse, los aseguro, con temperaturas máximas de 34, 35 y hasta 36 grados en el sur de la provincia. Las lluvias ni se van a asomar durante este fin de semana, así que serán próximos días para disfrutar de la pileta, también de los ríos, de nuestras sierras de Córdoba, pero a cuidarse mucho del sol y de los golpes de calor, insisto. Ciudad de Córdoba y alrededores con una máxima de 36 y pudiendo alcanzar los 38 grados, 33 a 35 grados también para toda la zona serrana, Villa de María de Río Seco y alrededores con el cielo cubierto a parcialmente nublado, 37 a 38 también para lo que es la zona de San Francisco, Morteros y alrededores. Así que repito entonces, fin de semana de mucho calor en la provincia de Córdoba, de Pileta y de Ríos para aprovechar y a mantenerse bien hidratados. Eso es todo por hoy, para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.